Hola, vamos a hablar de nuevo, vamos a hablar de nuevo, vamos a hablar de nuevo, vamos a hablar de nuevo. Ahí está, vamos a hablar de nuevo. Este es el medio de la ruta que está con, que se transforma la guayla, que se va a quedar a su amigo. Vamos a hablar para las víctimas. Luciana y Marca la tiene jugada. ¿La tenemos para dónde? Un día, porque tiene, porque yo sé que no quiere dejar a su familia. Aquí estaba el momento, está la reina de la cura, donde la gran jugadora es y donde la gente se llama lucha y mal, y ahora que la verdad somos exigentes para recibir a la gente que no me ha venido. Lo que yo le he hecho en el municipio, lo que le he hecho en el municipio, lo que le he hecho en el municipio, la gente que le ha hecho en el municipio, ya va a mandar a la ropa, a la ropa, a la ropa, a la ropa. A la ropa, a la ropa, a la ropa. Lo que le ha hecho en el municipio, la gente que le ha levantado a los papados, es algo muy característico en el juego de esos oficios, cuando se juegan inferiores muchas veces al ganador, se le dejan más a reír, y también después el ganador vuelve a formar un seruente, por ahora y para que, las ganadoras del mundo. Muchas gracias. A la ropa, a la ropa. a la ropa. Ahora sebas, con diversa determina, ¡Gracias!